bueno amigos en este vídeo vamos a ver si puedo analizar y ver cómo cómo podríamos hacer esta banca en concreto como lo que ya tenemos aquí de los elementos de la cartilla al espacio público porque no he podido la verdad hacerla como es no me sale vamos a consultar en internet a ver o mientras carga vamos a ir haciendo un nuevo proyecto a ver si aquí no tengo proyecto a ver si podemos qué es lo que sucede con esa banca que no me está modulando el sentido cómo es el sentido de la geometría que tenemos que hacer para para poderla generar y mostrar mostrar simplemente no más mostrar elementos urbanos que de pronto nunca nadie se le dedica tiempo a eso ni no hay investigación ni nada pues entonces tampoco digo pues que vaya a hacer la la tesis pero estos elementos si me van a servir para mi tesis entonces vamos a ver esta no es a ver cómo es que hace eso porque según eso vamos a hacer una línea aquí en Revit que 1780 que dos mil dos mil dos mil dos mil siete ochenta y mirar cómo un metro 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 cero tres claro es que eso es con medidas exactas yo no lo había visto vamos a ver aquí banca modular pongamos qué mal escrito 600 a ver qué nos sale está muy fea esa letra bueno pero bueno miramos por aquí y 1.03 desde este o sea mil tres y ya tengo ahí el elemento cargado en teoría si yo hiciera el componente tendrías que ponerlo en el centro ponerlo ah claro ponerlo así vamos a mirar aquí en la no sé no sé center ends no me está dando ah porque eso es un arco un arco sucio de razón aquí a ver no otra vez acá no es como un arco simple no se puede ni no está en el arco no 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 creo que se pueda no así sí creo que sí no 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 lo dejamos hasta aquí y que hace falta que nos diera esas medidas ahí porque no cuánto tiene acá pero 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 si nos está dando esta que nos dice que este elemento en el centro va acá ya así si vamos a borrar este o a ver como se puede la raíz radial que nos quita esto tiene que ser dos cuatro seis nueve nueve no 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 porque si lo hiciéramos si lo hiciéramos así que pasa nos queda bien porque es que la banca no no alinea la otra que no podría hacer era buscarle las referencias bien porque ahí nos sigue quedando separado es que tiene que haber alguna línea que nos pudiera nos queda bien así funciona pero no nos queda bien si uno pudiera tal vez hacerle alguna porque esta nos queda claro es que aquí tiene 20 y aquí está manejando 10 si es 20 pero pero entonces de pronto es que esta línea nos está dando muy arriba entonces podemos deshacerle aquí esto esto ponérselo aquí a ver si nos mejora y esta y esta y esta vamos a ver ahora sí estamos acá si exacto vamos a ver claro mejoro porque la otra sería uno a cuántos grados irá es que se deberían decir acá pareciera cada 15 grados porque si uno le hiciera una línea aquí desde este centro y ya hacemos 80 grados más o menos está dando 80 grados también lo que se puede hacer es esta vamos a ver vamos a darle acá borrar esta y hacerle un radial a raíz vemos que son 9 no digamos que son 5 desde aquí hacia acá de 80 grados ah bueno de 80 a ver que hace nos ubica algunos 30 grados no desde aquí acá son 20 digamos 30 grados exacto 1,2,3,4 1,2,3 y todavía nos queda abajo 4 tenemos un 30 grados son 30 grados de 25 porque para este sería 25 así no nos funciona aunque este si pareciera estuviera bien borremos esto vamos a ver copiamos este acá voy a tratar de alineárselo aquí a a esta por dentro a ver que tal nos va dando as a así estamos a las ap a a Gracias por ver el video. Además que como es un arco, ahí ya más o menos pareciera que nos estuviera dando. Vamos a ponerle 70. Este centro nos da ahí. Cosa que no está bien. 75. Ya no nos da. Para tratar de sacarle ese grado. En teoría si todos fueran así. No. Porque también podemos hacerla así. Y nos da de esta manera. Nos da un poquitico mejor. No nos pega unión total. Pero si la hacemos otra vez. Vamos a darle acá. Y vamos acá. Y acá. Que nos quede en esta línea exacta. Ahora sí. Así sí es. No nos queda unida perfectamente. Pero esa es la jugada. Y ya nos queda nuestra banquita. Vamos aquí a evitar tipo. Duplicar. Pongámosle. Tenga 350 Arial. 350 Arial. 350 Arial. Nuestra banca modular. Blanca. En concreto modular M40. Y esa M40. Ponemos acá. Y esa podría ser la jugada. A ver si le damos aquí. Nos manda esta. Cancelar. Escribamos acá. Esta déjemosla aquí. Si le damos esta. Si le damos esta. No. No. No me quedo mal. Uff. Una manda al mismo lado. Si le damos esta. Si la ponemos aquí. Ya no la genera. Montamos esta acá. Ya nos va dando. Ahora sí nos va dando. Exacto. Y esta la mandamos acá. Vamos a darle otra aquí. Y se la ponemos aquí. Exacto. Y esta la ponemos acá. Ahí ya nos quedó montada. Entonces. Esta así. Vamos a montar acá. Que no se nos quede. Siempre nos queda un poquitico montadito. Para hacerlo con más exactitud. Ya es. Cuestión de. Por haber hecho la repetición ahí. Vamos a volverlo a hacer. Vamos a volverlo aquí a hacer. Ya teniendo esa referencia. Ya nos funciona mejor. Porque entonces ahora ya no le hacemos eso. Sino que lo manejamos acá. Y ahora sí. Nos está saliendo. Lo que queríamos. Le hacemos otra. Yo aquí. Exacto. Esta también le hacemos otra. Lo que va aquí. Y esta también le hacemos otra. Que va aquí. Está lo mismo. Y ahora sí nos está saliendo nuestro módulo. Le dure un poquitico de tiempo. Buscando la forma de. De hacer eso. Dos, cuatro, seis, siete y dos, nueve. Pero pues hasta ahora. Pude. Encontrar la geometría. Donde está ese plano. Este. Nos dice como. Mire. Si uno las pone así. Le queda el otro módulo. Ese es el otro módulo. Ahorita lo hacemos. Esta la ponemos así. Y listo. Lo hemos terminado. Vamos a editar. Y le ponemos aquí a. Esto aquí. Nos queda en 15.000. Listo. Listo. Como dice por la banca. Creo que tengo que darme 40. Aquí. Ok. Caterina Saavedra. Ya nos queda este elemento. Dejame en lugar. Así. Ponemos esto acá. También se le puede dar profundidad de 100. Para que no nos quede tan así. Y listo. Me salió la primera. Ahora vamos a mirar esta. Metro 10 y las ponía así. Y la aplicación banca en pares. Claro. Esto si está genial. Banca en pares. Entonces. Entonces. Tun, 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 tun. Vamos acá en pares. Ay Dios. Santísimo. Ayúdame. No sé por qué. Está bien como complicado ahí. Pero no por esto. Sino por otra cosa. Listo. Hasta acá. Hasta acá. Esto lo ponemos aquí. Esta aquí. Esta. Nos queda. Listo. Sentido. Eso sería una. La otra es. Acá. 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 Esta aquí. Esta aquí. Esta. Esta sería la misma manera acá. Exacto. Exacto, exacto. Esta. Otra día. Dice. Ahí sí. 55. 52. Claro. Ahí. Por lo que no nos tiene las medidas. Perfectas. Así afuera. De esa hacia afuera queda chévere. Y otras al contrario. Así y así. Así afuera y hacia adentro. Ya es cuestión de que uno articule cómo quedaría. Si llegamos. Si llegamos. Si hiciera esto. Y hiciera esto. ¿Cómo quedaría. ¿Cómo quedaría? Pues quedaría así. Se ve bastante bien. Se ve bastante bien. Esa combinación acá. Nos faltaría. Nos faltaría cuál. ¿Cuál? Ahí está. Estos paralelos. Estas paralelos. Miren qué hay. Se ve bastante bien. Sí. Sí. Gracias. Estamos costumiendo ponerla en serie. Así de entregar hacia afuera las dos pares. Aquí está esta. Que es una así. Y otra. Y otra hacia abajo. O sea una así y la otra así. Aquí está. Y aquí se la podemos mover acá. Es que haría así. Con esta ya se puede. Se uno dice manejar así. A ver qué tal se va esta. Se uno copia esta. Aquí. Se uno copia esta. Aquí. Se uno copia esta. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Está bien. Aquí. Ya. Ya. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. 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 Esto es para hacer el par Listo Esto podemos copiar Aquí Geniales Eso era lo que yo quería mostrar Y me ha salido bien En este video como es la banca M30 Esta buena Ya con esta uno diseña un parque Con esta Un parque sencillo Solo las bancas Pero ya nos queda Banca modular Modulares Options one Bueno 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 Gracias. Listo, eso era lo que se quería mostrar en este video, en este proyecto, ahora podría uno decir no, vamos a mover esto aquí, 15.000, pongamosle 18.000, siempre 3 metros es harto, listo, ya uno qué, o sea, ya podría uno decir aquí, mandárselo acá, la vista, jaja, queda genial. Y lo otro que podría hacer uno era coger esto, copiarlo hasta aquí, coger esto y rotarlo aquí, 180 grados, nos queda así. Y lo otro que podría uno decir, esto lo guardamos. Lo otro que podríamos hacer es, aquí, poner aquí esto en medio, y en line, en line 50, esto lo bajamos un poquito, no quiere pues, ya le tocaría o no, ya está, cogerse un poquito acá, exacto. Y la otra, voy a estar acá ahí, ya le estamos. listo. Ya vemos que así de esta manera, y aquí vamos a ver. como nos modula esto, como nos modula la banca, pronto uno si consiguiera otro material de esos de concreto, pero ya, eso es lo que se quería mostrar, en este video, mira como podría generar una, 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 una proyección de los diseños urbanos, como podría generar, esto vamos a poner aquí. Y aquí vamos a ver el stress en Colombia, y ahí está, vamos a ver el stress en Colombia, exacto y listo con eso ya terminamos este vídeo ojalá les haya gustado aunque no doble mucho porque estará preocupado por hacer eso pero ya se ve como mejorcito nos quedó más o menos nos quedó bien pues gracias a este vídeo gracias por verlo y que les rinda